Hola a todos, soy Pablo Veloso y estamos otra vez aquí en La Espada de Damocles, hoy con una magnífica compañía. Estoy con Leo Espluga, que ahora mismo se va a presentar y nos va a contar qué hace, pero bueno, es y está siendo muy trascendente en las redes sociales, luego veremos en cuántas está, que está en muchísimas, y presenta un tema que es muy inusual, que ahora vamos a abordar, que es el tema de la filosofía. Normalmente los temas del entretenimiento son los más consumidos y los más buscados, pero él ha logrado que un tema como la filosofía se vuelva apasionante. Pero el secreto está en que él es el apasionado, él lo que transmite es pasión, que es un bien muy escaso hoy en día, donde la mayoría de las personas viven de maneras tibias y bueno, él lo vive de forma intensa. Así que aquí estoy con él para comenzar a hablar acerca de todos estos temas. ¿Qué tal estás, Leo? Buenas, nada, pues un placer estar por aquí, evidentemente, con estos elogios, digamos. Y nada, súper contento de tener aquí la conversación y demás, y creo que es un tema muy interesante de hablar, de la relación también de la creación de contenido, el entretenimiento, la pasión, la filosofía, un poco por dónde va todo. Nada, para la gente, como ha dicho, estoy en redes sociales, básicamente. Hago, creo contenido, especialmente sobre filosofía, pero también toco literatura, arte, relacionado con lo que dicen en libros. O sea, como que es el bajo el mapa de los libros, todo, ¿no? Entonces, donde hay más público orgánico, digamos, es en TikTok, pero donde la gente es más fiel o hay un contenido como más trabajado y demás es en YouTube. Y las otras redes sociales, pues voy comentando mis cosas y tengo redes sociales también de personas sin más. O sea, tú entras a mi Twitter, subo cosas de libros, pero también voy a subir, pues yo que sé, me he cocinado un pastel que rico estaba. O sea, que es un poco mezcla de todo. Muy bien. Y este tema de la filosofía, ¿cómo llega a tu vida? Guau, pues esto es una historia bastante... Es un poco raro todo, ¿eh? Pero, bueno, realmente no, pero, bueno, lo cuento y ya está. Vale. Yo siempre, bueno, yo vivo en una... Mi familia es una familia de artistas, vamos a decir, ¿no? Actrices, pintoras, ilustradoras, pintores, cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, ya salí bastantes libros y demás y yo, pues leía como cualquier persona, entre comillas, quizás un poco más, un poco menos, pero bueno, leía de pequeño y demás. Entonces, pues, no sé, yo siempre me gustaban las preguntas y demás. Lo típico que cuentan todas las madres, ¿no? Mi hijo hacía un montón de preguntas cuando eran pequeñas, ¿no? Digamos. Entonces, como cuando iba sexto, primero de la ESO, más o menos, yo me, en la biblioteca local de aquí de mi pueblo, me cogí un libro sobre Sócrates, ¿no? Entonces me leí el libro sobre Sócrates y yo flipé, ¿no? Sócrates, ¡buah! Las frases, tal... Un poco así como modo de divulgación, ¿no? Entonces recuerdo leerme el mundo de Sofía, a eso primero de la ESO y demás, y como que desconecté del tema totalmente. O sea, totalmente. Yo estaba ahí en mis videojuegos, mis movidas, fuera cualquier concepto de libro y demás. Entonces recuerdo una época que me empezaban a expulsar constantemente de clase por malos comportamientos y lo que otra, y en mi instituto había una cosa que se llamaba la sala de guardia, que es que es el carcelero total, que era una sala con un profesor vigilando que tú te ibas a ir cuando te echaban. Entonces, ahí había libros de bachillerato, yo recuerdo que cogía los libros de filosofía y me ponía a leer sobre ética y moral y demás. Y por ahí iba haciendo... Entonces recuerdo ver Little Miss Sunshine, que he estado contando alguna vez, y no sé por qué el retrato y cuando explicaron un poco con la figura de Nietzsche, yo me quedé absolutamente como fascinado por el poder... En Little Miss Sunshine, que es una peli que no va ni de Nietzsche ni nada, se le menciona un momento, pero me quedé como súper fascinado y dije, guay, este tío lo tengo que leer. Ese tío lo tengo que leer. Entonces lo comento con una profesora y tal, y pues en lo que es ya bachillerato, ya cuarto de la edición, lo empecé a leer y bueno, aquí estamos. Pero, por ejemplo, tus compañeros en ese momento, ¿qué opinaban de que tú te interesaras en algo así como Nietzsche? No, yo estaba zumbado, ya está. Yo era, bueno, el Leo que está como una cabra, sin más. Sabe de filosofía, pero está un poco loco. Tampoco, como que nadie lo hacía, ni puta casa al tema, vamos a ser sinceros, ¿no? Entonces, ya más tarde, la gente... Yo empecé a estudiar filosofía, y empecé a estudiar diseño de moda. Y ahí ya sí que era como, bueno, este el filósofo, ¿no? El que hace estas cosas y demás. Y la gente como que tiene una relación ambivalente, depende de cómo estén entre, o a menuda chapa, o, ostia, qué interesante esto, ¿no? Es un poco... Pero, ¿qué relación tiene el ser como freak, o sea, el ser el raro, el romper con ciertas cosas, y la filosofía? Porque la filosofía desde la antigua Grecia siempre ha sido un poco rompedora, porque los primeros filósofos milencios, toda esta gente, rompieron con muchas cosas. El propio Heráclito era un raro. Sí, yo creo que, bueno, hay una relación súper cerrada. Nunca la filosofía, como nunca ha tenido el rol de ser algo mainstream ni popular, aunque a veces se nos vende la idea de que sí, no es así. Platón no era la persona más conocida de Atenas, era también un friki con su agua escuela y demás. Tampoco... Yo creo que es una relación bastante cerrada, entre comillas, porque yo creo que, al final, el interés filosófico, yo creo que es un poco de interés como cualquier persona que es como fanática de algo, que no tiene por qué ser necesariamente del pensamiento. Yo creo que un filósofo está muy cerca de un snog, por ejemplo, del cine, o de coleccionismo, de algo, ¿no? Que es como coger una idea y decir, no, no, ¿esto qué más tiene, no? Yo creo que está relacionado con el obsesionarse con un tema y rebuscar y rebuscar y rebuscar y rebuscar, y claro, eso al final te hace estar en unos códigos distintos a la gente que no ha hecho todo ese proceso de excavación. Entonces, es lógico que se cree una distancia que a la vez, muchas veces, la gente lo disfraza con falsos elitismos, ¿eh? Porque mucha gente ya le gusta estar en esta distancia, con un discurso más elitista, que tampoco está bien, yo creo. Pero para mantener ese nivel de láser, ¿no? De estar concentrado, como tú dices, en algo, ya sea en el cine, ya sea en Star Wars, o ya sea en la filosofía, hace falta cierta intensidad. ¿De dónde saca uno la intensidad? Porque fíjate que, como decía yo al principio, no es un bien muy habitual, tú miras a la gente y está tibia. En el Apocalipsis, perdón que te digo esto, en el Apocalipsis dice, me gustan los calientes o los fríos, ojalá fueras caliente o frío, te escupo, te vomito, dice, porque eres tibio. Exacto, a ver, toma ya, es que el Apocalipsis, yo creo que precisamente que la pasión sea un bien tan, un bien o un mal, depende de cómo se mire, pero algo como que falta tanto para por qué esto pasa, ¿no? Yo sobre todo cuando leo novelas de hace 200 años más o menos, uno alucina muchas veces por la pasión que tienen los personajes que hoy en día resultaría anacrónico escribir un personaje así, ¿no? Incluso. Y yo creo que tiene mucho que ver con la reacción de la gente, ¿no? Porque la primera y sobre todo la segunda vez que me hice como viral por Twitter con un fragmento mío de TikTok, recibí un montón de odio de entrada, pero se generó un debate que yo creo que es muy interesante, que es el debate de mucha gente no se atreve a expresar estas pasiones porque hay un rechazo por parte de la otra gente y entonces se capa, ¿no? Los pocos destellos que yo creo que pueden haber que la gente con sus pasiones, la gente tiene la sensación de que o está siendo pesada o los demás se ríen de ellos o hay un rechazo de entrada. Entonces, yo creo que es una mezcla entre una sociedad que evidentemente está súper acelerada, súper superficializado, ¿no? Todo es consumo, todo es rápido, instantáneo. Entonces, claro, si yo estoy viendo en TikTok, vamos a poner, ¿no? 60 vídeos en 15 minutos de cosas distintas, yo tengo una sobreestimulación que no me puedo apasionar por un tema, estoy completamente sobresaturado, ¿no? Entre eso y la respuesta de la Vox Populi, ¿no? Digamos que todo el mundo se suma en como en un cauce, ¿no? De odio, de comentar lo que sea, a la gente le da mucho coraje, yo creo, expresar esta pasión. Pero tú, ¿cómo haces para saltarte esa barrera? O sea, ¿cómo Leo salta esa barrera y los demás no? ¿Qué pasa? Pues yo creo que es una mezcla entre, primero, que me gusta mucho hablar, es que eso parece una tontería, pero me gusta mucho hablar, me ha gustado siempre mucho hablar. Estoy viendo autoestima, que eso es un tema yo creo que es clave en este sentido, ¿no? O sea, yo tengo una... me gusta verme delante de una cámara, no lo paso mal delante de una cámara. Entonces, claro, este salto ya es como más orgánico, no es tan extraño, ¿no? Y yo creo que esto es como una de las cosas principales y el... una mezcla, que esto me parece que es... esto lo dijo Humberto Eco, ¿no? A la hora de escribir la tesis. Es una mezcla de ser arrogante, rollo, tener un punto de vehemencia a la vez que de ser humilde. Es una mezcla de los dos, como yo no sé de nada, pero cuando te hablo sí que sé mucho de eso. Es como una mezcla de los dos, de ser consciente de la ignorancia propia, pero a la vez tener cierta vehemencia y creértelo un poco, porque... porque si no... Claro, nadie va a hablar de lo que no sabe. Como mínimo tienes que creerte que lo sabes, ¿no? Pongamos. Y... Tú cuando presentas un tema, digamos, te subes a ese argumento y lo encarnas, ¿hasta qué punto? En el sentido de... tú lo defiendes como que este es el argumento porque lo estás transitando en ese momento, acabas de leer el libro y estás empapadísimo y dices, ¡eh, no es! Y la semana que viene, otro. ¿Cómo lo vives eso, ese proceso? Pues... es un proceso extraño, ¿no? Pero... claro, como una esponja, ¿no? Digamos, sí, sí. Y es un poco curioso porque realmente es cuando yo estoy leyendo algo y me interesa y creo que es bueno, yo lo vivo, lo vivo a fuego con el autor, con lo que me está diciendo, yo qué sé, si entra mi madre, si lo digo, si me encuentro a alguien, ¡oye, esto es una pasada! Esto es una maravilla, no sé qué. Aunque luego diga, ¡guau! Pues no estaba yo tan de acuerdo, ¿no? Porque sí que es verdad que es una manía que antes no tenía y ahora sí que tengo, por suerte, que muchas veces vamos a los autores o las autoras ya con una distancia crítica de, no, esto que está diciendo, o con un prejuicio de, ¿este ha dicho que este no sé qué? Y ya vamos a ese autor con el prejuicio o a buscar los fragmentos y demás. Entonces, yo hice un cambio de chip y yo cuando voy a un autor, lo abrazo entero a ver qué me tiene que decir. Entonces, por eso tengo como esta, esta sensación de esponja, porque voy sin prejuicios a los autores, a ver qué me encuentro, aunque luego, claro, evidentemente les barbaridades y digo, ¡esto no me lo trago! Pero igualmente... Pero ahí veo más de uno, diría, pero si yo me abro como una esponja, ¿este autor podría, como el creyente que no quiere acercarse a otro que le contradice porque dice, ¿y si me desbarata? ¿Tú no tienes ese miedo que cada autor te desbarate? Estoy aterrorizado, yo muchas veces estoy aterrorizado. Y, pero de verdad, esto es verdad, esto yo lo he explicado más de una vez a conocí, a amigos y demás, de que estoy aterrorizado de algún día leer algo que me haga cambiar de opinión sobre un tema fundamental para mí, por ejemplo, de derechos o en relación a algo político o algo así, ¿no? Que algo que yo para mí es como una línea roja que de golpe llegué al autor y digamos, es que tiene razón. Eso me pasaba mucho con Nietzsche, que es un autor que estoy ya distanciado de él, me obsesionó muy fuerte hace un año más o menos y tal, ya no lo leo y tal, y era muy doloroso leerlo, sobre todo cuando hablaba de la moral, ¿no? De la moral, de la empatía, yo lo pasaba muy mal, porque era como ver un espejo pero muy feo, de cosas que no quieres cambiar de opinión. Yo no quiero creer que la moral es realmente la dominación del... yo no quiero creer esto, porque yo quiero creer en la moral, ¿no? Entonces, igual que lo paso muy mal cuando leo sobre arte muchas veces, porque yo no quiero... En cierta medida me da miedo pensar que el arte realmente es una cosa de lavado de dinero y ya está, y a nadie le importa y que el arte realmente no existe. No, no, hay una parte de mí que quiere creer que el arte existe, que la moral es buena y demás, ¿no? Eso nos lleva a la idea del engaño, pero como algo virtuoso inclusive, ¿no? Porque en la naturaleza, tú sabes, las flores engañan a las abejas para que liven ahí y después acaben llevando el polen. Entonces, el amor, por ejemplo, un beso, científicamente va a ser un intercambio de saliva, de feromonas y una serie de cosas, pero un beso es mágico, es una maravilla y es románticamente una expresión del amor, de Dulcinea del Toboso y el Quijote. ¿No? Entonces, ¿hasta qué punto el engaño, esta cosa de yo sé qué, pero quiero creer qué? ¿Hasta qué punto eso es algo que es importante en la vida de un investigador como eres tú? Yo creo que es, más que inevitable, incluso me atrevería a decir necesario. Cuidado, ¿eh? Porque... Hay ciertos aspectos, ¿no? Hay que... Esto es una cosa que aprendió Leymacart. Que los como sí son inevitables y que la propia metafísica o ciertas ideas, al final, que operan como ideales regulatorios, pero que no son... No se puede llegar ahí, ¿no? Yo, por mucho que esté en un proceso, pongamos, de investigación escéptica sobre la moral, no voy a ir por la calle, o que esté en mi... Con la gente que sé el psicologismo y demás, creyendo que solo estoy yo en una cubeta, en un cerebro, no iré por la calle y acuchearé a alguien pensando que es una simulación esto. ¿No? Entonces, parece una tontería. Es un ejemplo súper tonto y súper extremo, pero creo que se entiende. O sea, yo puedo no creer en la familia o estar investigando sobre la familia, pero mientras tanto tengo que vivir mi vida y tengo que compartir espacio con una familia y con otra gente que tiene como ciertas... No soy zuró, no me voy a ir al bosque, por decirlo a la familia, ¿no? Y el investigador... Aparte que yo creo que no puedes partir de la nada. Siempre tienes que partir con un axioma o por... Aunque sea un protoconcepto, lo que sea, pero tienes que partir dando por supuestas algunas cosas e incluso... Cierto... Para poder... Limitaciones, ¿no? Para poder investigar sobre algo, también yo creo que debes engañarte en otros aspectos o quizás no engañarte, pero ciertas ficciones útiles. Entonces, ¿cuál es la relación entre la filosofía y lo que la gente llama la verdad con mayúsculas? Es una relación... Es una pregunta... Porque la verdad con mayúsculas... Yo al final, cuando acabo con este tema, acabo llegando a Dios, ¿no? Por decir algo como lo totalmente otro, que no puede llegar y ya está. Pero al final, la filosofía... Hay un libro súper... Para la gente, si le interesa, y supongo que tú lo has leído, de George O'Coli, que se llama El nacimiento de la filosofía, ¿no? Que habla precisamente que la filosofía ya no es saber. Con el nacimiento de la filosofía y la muerte del sabio, ¿no? Entonces, creo que es una idea que a mí me gusta mucho y que me caló muy hondo, que quizás la verdad con mayúscula tan solo la posee el sabio, ¿no? O la posee el oráculo de Delfos, o... La posee esta figura. La filosofía ya como parte del deseo, por tanto, de eso que no tiene, es un deseo que nunca termina y nunca se cierra, ¿no? No hay un cierre, no hay un fin de la historia. O sea, el espíritu nunca se desenvuelve del todo. Siempre se está desenvolviendo, porque siempre se está cerrando. O sea que podríamos decir que tú, que nadas como un pez en la filosofía, tal como decías, eres alguien que jamás puede aburrirse porque no tiene fin el proceso. Es algo completamente nuevo cada vez, cada autor, cada... ¿no? Es un proceso, yo creo que... A mí me gusta mucho pensar en la imagen del espiral, de la espiral, ¿no? Que siempre pasas... Al final siempre acabas hablando de lo bueno, lo bello, la justicia, los temas son como los que son, ¿no? Hay un montón de luego de hilos, pero claro, cada vez vuelves desde un sitio distinto y eso te hace... Yo a veces me sorprende de haber leído sobre algo al mismo Platón 50 veces el mismo tema y van apareciendo como perspectivas nuevas constantemente que parecen como inevitables, ¿no? Y es fascinante, pero a la vez sí que es cierto que hay ciertos autores ya que más de modo panfleto que a la que has leído bastantes cosas hay autores que a mí se me hacen insoportables porque... Sí, sí, esto es verdad. Bueno, vamos a decirlo... Bueno, esto es épiquísimo, pero yo a Byung-Chulhan no lo... Está muy de verdad. Me parece... Y lo recomiendo, ¿eh? Para introducirse en la filosofía. O sea, creo que es un autor que para entrar es genial pero luego te lo tienes que cargar. O sea, entras, te abres las puertas y luego lo echas, ¿no? Pero porque está diciendo siempre lo mismo, ¿no? Y cogen autores que los transforma en algo que no son y bueno, en fin, que... Pero sí, volviendo al tema, creo que sí que es inabarcable y eso es algo bueno, no es algo que nos deba desesperar, ¿no? Porque mucha gente dice, Leo, pero si no vas a llegar a nada. Bueno, da igual, ¿no? O sea, tampoco pasa nada. Porque sí que llegas a algo. Aunque la verdad mayúscula no la puedas poseer. Puedes poseer pequeñas verdades que ya con eso yo creo que es más que suficiente, ¿no? Muchas veces a mí me gusta hablar con gente mayor y demás porque te das cuenta de cómo poseen pequeñas verdades quizás una, dos, tres, cuatro, ¿no? Y es fascinante, ¿no? Porque poseer un cristal y un pedazo de realidad y eso es increíble. Ahora que citas eso, ¿tú piensas que la filosofía solamente es privativa de la gente de academia, de la gente que realmente, digamos, se lea a los filósofos o tú te puedes cruzar con un tipo del monte analfabeto que cría unas cabras por ahí y te mira y te dice tres palabras y te parte al medio con una verdad que no sabes ni de dónde la sacó? Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Claro, el problema de la filosofía yo creo que uno de los millones de problemas que tiene es que nadie sabe bien bien qué es. Puedes leer a mil autores qué es filosofía. Mucha gente te va a decir qué es filosofar pero no qué es la filosofía que son cosas distintas. Pero eso abre la puerta a muchas cosas. Existe la filosofía como disciplina académica, ¿no? Que es lo típico de la academia que quizás lo más importante de eso pues era la escuela analítica de Anglo-Saxona por decir algo. Pero también está como la filosofía que es el preguntarse por, ¿no? Y que es la filosofía mundana. Las preguntas... De la gente mundana y al final están ligadas a mí dos de mis autores favoritos que son Ortega y Gasset y María Zambrano están siempre cogiendo cosas de la cultura popular, de las frases populares. Especialmente Zambrano, ¿no? Que tiene un amor por la cultura popular. Pero al final Ortega y Gasset te está explicando toda su filosofía qué es la existencia en sí a nivel filosófico y te utiliza una frase popular que es estar en un mar de dudas. Y te utiliza una frase popular. O sea, no está haciendo nada más que explicarte una frase popular. Entonces, claro, evidentemente un señor del monte que te encuentras y que lleva quizás observando un río pasar 35 años... Claro. Pues algo habrá sacado de ese río. El río Siddhartha. Sí, exacto. O sea, y algo basado. Ese... Por mucho que sea analfabeto, pongamos, da igual. Tendrá un conocimiento de eso. Y creo que la gente a veces es muy arrogante, ¿no? De hoy en día, sobre todo, ¿no? Que parece que si alguien no va con una bata ya no puede... No tiene nada a decir de nada, ¿no? Y ahora que citaste a María Zambrano, María Zambrano toca mucho el palo, digamos, de esta cosa del sufismo y algunas cosas orientales, pero de lo religioso, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la filosofía y la religión? ¿Se tocan en algún punto? ¿Se cruzan? ¿Se enfrentan? Yo creo que están... Claro, esto es un tema un poco polémico, pero creo que están de la mano. Y quizás no siempre, pero durante... La filosofía nace desligándose, pero ligándose a la religión. Es una cosa un poco rara, ¿no? Pero la filosofía nace cogiendo Zambrano, ¿eh? Por ejemplo, desligándose de lo que es la religión más la teodicea, pongamos, aunque luego el propio Platón argumenta con portágoras, argumenta con mitos, o sea, que está de la mano, ¿no? Y luego lo que es el dios cristiano se va a identificar mucho con el dios aristotélico, con el timeo de Platón y va a haber durante toda la tradición cristiana la mal llamada de la media, filosofía y teología van de la mano. Bueno, el filósofo es un teólogo, ¿no? Santo Tomás de Aquino es un filósofo espectacular y está ligada y está ligadísimo a la religión también. Claro, el problema viene en que nosotros somos muy herederos de la ilustración, ¿no? Y la ilustración pues es el vamos a la gran luz que sale de las sombras de la religión y toda la pesca. Entonces, aún somos muy herederos de esta visión del mundo, del progreso, de la ciencia y demás. Entonces, la gente que no se ha metido nunca a informarse realmente sobre las religiones tiene una visión muy maniquea de la religión, irónicamente además. Sí. Como la religión es el opio del pueblo, ya está. Ya está, la religión solo es eso, ¿no? Solo es el opio del pueblo. Y en la religión hay conocimiento, hay mucho conocimiento, yo creo. Además, ligado con toda la tradición hay mucha filosofía que recoge la herida metafísica, la trascendencia, la verdad es que yo creo que está cerrando, yo creo que sí, creo que van de la mano, creo que van de la mano. Viste que muchas veces se define a la filosofía como el desprendimiento del logos, del mitos, o sea, el mito se empieza a quedar atrás, aparecen estos filósofos iniciales, después Platón, mejor dicho, es el que le da el toque final y de ahí en más es olvidemos al mitos y matemos al mito y se divide en filosofía y religión. ¿Tú crees que el mitos hoy en día, que tú tienes videos hechos sobre mitología, el mitos debe recuperarse como una manera de representarlo y representable? Claro, la cosa, sí, sí, fundamental, porque en el mito ya hay logos, esa es la clave, o sea, en el propio mito ya hay logos, ya hay logos, ¿no? Entonces, y tiene más sentido lo que parece esto, aunque sea muy irónico, Freud, Freud que pinta aquí, pero Freud cuando habla del tabú y de toda esta movida te está diciendo que ahí hay realmente hay un porqué de eso y hay un sentido y no es unos salvajes locos, o sea, no va por ahí y el mito es una herramienta que Platón, ¿no? que era quizás la persona que más ha odiado a los poetas porque él era un poeta, entonces tenía esta relación con los artistas tan tóxica, que se quiere deshacer de toda poesía y demás cuando necesita evocar sus pensamientos definitivos lo utiliza utiliza los mitos, utiliza los mitos, a mí no me gusta esta opinión que decía que hay muchas interpretaciones de Platón, esta que dice que lo utilizaba los mitos como para el vulgo, yo no creo eso, yo creo que más bien Platón utiliza la herramienta del mito para plasmar quizás de una manera más teatral podríamos decir una verdad, ¿no? y claro, el mito hay que usar al mito yo creo, no ridiculizándolo, tomándolo en serio como lo que es y creo que aquí es donde juega un papel fundamental para mí el teatro que me parece un aliado del tanto la filosofía y el mito y los confluye creando cosas increíbles. pero por ejemplo Freud toma el mito como tú dices con toda la cuestión mosaica pero la procesa por un logos que la tritura es decir es esa idea posilustración de intentar apoderarse del mito ¿tú crees que el mito que podemos recuperar tiene que ser un mito trabajado desde el logos o un mito crudo que nos atraviese digamos y nos lleve a algún lugar que quién sabe cuál es? pero aquí es como tener que escoger entre claro el mito un mito más trágico entre comillas que es el último que decías que simplemente te atraviesa y luego si eso lo entiendes ¿no? esto creo que son dos visiones que que son aparentemente incompatibles ¿no? que es a veces yo bueno te lo comento con un ejemplo de teatro que creo que se entiende bien cuando cuando voy al teatro ¿no? para mí hay como dos tipos de experiencias ¿no? lo entiendo de una de unas ¿no? como intelectualmente o racionalmente o técnicamente y por eso me gusta o me hace me atraviesa por completo y a posteriori lo desen lo desengrano digamos ¿no? o lo creo la segunda yo creo que es mucho más interesante que es este mito más crudo ¿no? que es lo que la razón poética ¿no? una razón que es poética y luego a ver qué nos quiere decir este mito pero la creación del mito o el uso del mito es un yo creo que es mucho más interesante la visión intuitiva de la entraña más que la creación como in vitro digamos del mito yo creo que es más interesante claro Aristóteles proponía justamente eso que exponerse a una obra dramática te cambiaba te modificaba el alma cuando cuando dentro de la filosofía hay estas dos famosas grandes ramas la de la metafísica platónica y la otra rama mucho más vinculada a Ledoné ¿no? que no no me refiero a los sirenaicos que eran más extremos sino de repente Epicuro pero después lo ves a un Erasmo y lo ves a un Montaigne que rompen un poco con eso y los anglosajones que tú citaste como Lock, Hume que bajan a tierra ¿no? ¿cómo conviven esas dos grandes ramas? la de vámonos la fuga mundi vámonos para el mundo de las ideas todo esto es una distorsión y la otra de no la cosa está aquí es inmanente espinosa ¿no? Dios y Benatura claro estas estas dos corrientes ¿no? aparentemente que son parece muy muy contrarias tienen yo creo que hay cierta similitud entre ellas parece porque al final Platón sí que quiere fugar al mundo de las ideas ¿no? pero tiene la famosa hay que salvar las apariencias a la vez hay que salvar las apariencias ¿no? y incluso cuando la filosofía yo creo ¿no? a un nivel la tradición esta más metafísica es muy estética ¿no? es una tradición muy estética muy el cuerpo es enfermo y el alma es puro pero al final yo creo yo tiraría en mi lectura personal podríamos decir que esta gente lo único que está haciendo es intentar soportar la vida de otra manera o sea de otra manera distinta ¿no? o sea en vez de hay algunos que que buscan el placer que es un placer que realmente claro porque a Epicuro se le está súper simplificado porque a Epicuro no iba del placer tonto era un placer con mucha mediación muy de hecho un placer el cálculo hedónico tenía sí o sea está muy cerca de un estoico en realidad aunque son muy distintos pero hay mucha mucha calma mucha madurez entonces ataraxía sí una ataraxía pura de una impertualidad del alma con una visión con un florecimiento ¿no? porque al final claro eso no está tan lejos de lo que decía Aristóteles ¿no? de un florecer de cada uno calmado con la contemplación con la escritura con el pensamiento yo creo que a ver perdón reentré de esto sí el problema es que hay es que esta tradición más de la hedoné ha sido siempre muy perseguida ha sido ha estado perseguida por no entiendo no entiendo bien bien por qué hay unas cosas evidentes ¿no? porque el propio Espirosa Espirosa fue yo de las cosas más heavy que he leído en mi vida es la carta de expulsión a Espirosa o sea eso es una barbaridad al pobre Espirosa ¿no? pero esta tradición ligada más al cuerpo ha estado tachada de bárbara de de ostracismo ¿no? de los bárbaros algo como alejado del auténtico saber refinado ¿no? y entonces ¿qué pasa con ese aspecto? ¿qué pasa con el aspecto de la hedoné en nuestra cultura actual? ¿tú crees que te lo planteo por esto? mira por ejemplo Alan Watts un pensador inglés decía que en realidad no somos materialistas porque si fuéramos materialistas amaríamos la materia amaríamos las cosas no las destruiríamos somos idealistas porque vivimos pensando en dinero que es un ideal simbólico en fama poder logro éxito que son todos símbolos ¿no? todo es metafísico y nada hay realmente hedónico ¿hemos perdido el contacto realmente con la materia a través de esta corriente platónica? claro el hoy en día sí que es cierto que somos en este sentido en estos términos muy poco materialistas estoy totalmente de acuerdo con su afirmación porque valoraríamos otras cosas y actuaríamos de maneras muy distintas la gente no haría los sacrificios que hace por la fama por decir algo por el éxito el éxito laboral o económico que es puramente simbólico ¿no? es estar relacionado con claro entonces la materia en el propio inicio de la filosofía el propio demócrito ya es un es un materialista ¿no? realmente él está ligado a toda esa tradición de la materia pero como la materia está ligada sobre todo a lo sensible a la sensibilidad a las impresiones y ahí está este pensamiento que los sentidos nos engañan ¿no? los sentidos nos engañan entonces claro hasta que no aparece yo creo todo el pensamiento de la conciencia de la autoconciencia el pensamiento realmente nos engaña más incluso yo creo que la sensibilidad la conciencia nos engaña mucho pero como hasta entonces es el pensamiento matemáticas dos más dos funciona el teorema funciona siempre funciona es universal y necesario en cambio mis sentidos me engañan la distancia hay alucinaciones el sol entonces claro como la materia se ha ligado tradicionalmente a los sentidos a lo de este mundo a la gravedad que asfixia que aprieta hacia abajo es como es algo que hay que usar es una herramienta y no un fin la materia en nuestro imaginario nos relacionamos con la materia que es el mundo de manera utilitaria exacto puramente utilitaria como si fuera una herramienta un medio que poder usar destruir maltratar y donde es lo de menos la materia claro eso surge a partir del renacimiento con este humanismo que empieza a aparecer como somos el centro del mundo y después va generando una herida dura en muchas personas como Helderling que a ti te gusta mucho o el propio Nietzsche que en el fondo son románticos que anhelan el regreso a esos tiempos preciosos de los campos elicios y de los dioses y este mundo se antoja este mundo industrial que ellos lo vivieron también se antoja un poco frío un poco duro y ahí esa vuelta al mitos pero radical ¿qué opinas de estos filósofos poetas al mismo tiempo los filósofos malditos que se lanzan de cabeza a ese mundo por despecho? ahí es a mí me parece embriagador lo primero de todo esta gente tiene la capacidad de embriagarte en su locura lúcida por decirlo de alguna manera pero claro hay que ser conscientes de que ese pasado no existe o sea es la famosa edad de oro que decían los griegos que nunca ha existido es un pasado que es un mito es el gran mito o sea ese pasado esa Grecia la Grecia de Holder y los románticos es el gran mito porque esa Grecia no existió pero pero tú hablabas del engaño necesario también hasta qué punto ese engaño la usan como ideal para generar gestar una nueva una nueva sociedad al final lo que dice en el propio Iperión de romperlo todo crear algo nuevo a una vida ligada a la vida claro es que es eso hay una herida descomunal yo creo que nosotros hoy en día la sentimos quizás más que ellos mucho más que la herida de que uno se da cuenta que la vida no tiene nada que ver con con bueno la existencia está muy desligada de la vida hoy en día entonces claro es una cosa que se va a ir amplificando más y más y más y más pero va a ser un creo que exponencial esta desvinculación de 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 este zaratrusta de este andar de este de este viaje de este peregrinaje más que viaje y de este mundo ligado a lo a los impulsos a los dioses a a sentirte lleno porque al final lo que están reclamando estos autores es sentirte lleno la formulación de Nietzsche del instante retorno es del eterno retorno es y dirías que no en ese instante donde ese instante donde dices que sí todo va sobre eso sobre ese instante que es el absoluto pero por ejemplo una persona que trabaja en una fábrica diariamente y está oprimida por una rutina agobiante que no sabe ni para dónde va se va de vacaciones cada año pero no sabe bien ni por qué lo hace consume de una manera compulsiva esa persona descubre no sé una iglesia cerca un culto evangélico testigo de Jehová lo que sea ¿no? budismo no sé new age lo que sea ¿tú crees que esa es una manera de conectar con el mitos o es una manera pervertida que no va a llevar realmente a una armonía? esto es muy interesante esto yo creo que se puede observar a nivel no hace falta irse ni a las sectas ni a tal yo creo que es un fenómeno que hoy en día está a tope que es el mindfulness el yoga los libros de tu ayuda todo este tipo de cosas creo que van es justamente lo que conectas ¿no? este este falso misticismo porque es falso porque no es real porque el yoga no va de ir un día a la semana a una sala a hacer unos movimientos el yoga no es eso igual que el budismo no es que tú el budismo va a aprender a morir entre otras cosas ¿no? y a desprenderte del deseo no va de que tú luego seas más efectivo en el trabajo sí, claro pero es como se usa el mindfulness para que tú tengas la mente y seas más productivo es el diablo para mí eso es el mal es el mal y creo que es un es la perversión absoluta del mito absolutamente porque funciona como un fármaco funciona como como algo que te permite seguir como una pequeña como si hay un sistema que te va generando cortes constantemente y son pequeñas sí y son pequeñas vendas que te vas poniendo para poderte seguir cortando ahí está eso es lo que lo hace perverso ¿y cómo se rompe ese ciclo fucoltiano tan dedicado o orientado a la industria ¿no? a la producción al ciudadano que produce ¿cómo se rompe eso y se entra en el verdadero misticismo? claro esto es muy problemático yo creo porque quien te diga que tiene el verdadero misticismo yo creo que te quiere engañar o sea algo así como yo conozco el verdadero yo creo que ante todo es un viaje personal la relación con lo místico es una relación muy personal muy tiene algo siempre un carácter siempre inefable todo lo místico tiene un carácter muy como una línea que se ha cruzado pero no puedes expresar tiene este carácter inefable como decía Wittgenstein esto de los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo claro la gracia del misticismo es que te está diciendo no no hay algo más que tu mundo lo que pasa es que no lo puedes expresar pero ahí está la naturaleza para mí no le quita valor que sea inexpresable precisamente le otorga cierto valor y por ejemplo mi relación con todo este mundo más místico y demás que siempre es un acercamiento más intelectual podríamos llegar a decir como algo que simplemente me interesa y ya está yo no me lo tomo nunca muy en serio nada me lo tomo todo tan en serio que en realidad no me lo tomo en serio ahí está la gracia entonces mi primera relación con algo que podemos decir más espiritual o místico y demás claro es leyendo ciertos autores leyendo ciertos autores especialmente al principio yo la primera vez que leía Siddhartha fue una experiencia muy muy loca muy loca realmente muy fuerte por eso lo recomiendo a la gente porque precisamente creo que le hace creo que Germán Gesset explica muy bien lo que es la espiritualidad bien una espiritualidad realmente potente trascendente y con fundamento no una espiritualidad de consumo sí de hecho él en la misma novela rechaza seguir al Buda y hace su propio camino claro y se arroja y ahí quiero llegar a una incertidumbre porque todas estas misticismos que tú denominas falsos lo que tienen es certezas es certezas vas por el bien camino buen camino esto es así tenemos la verdad pero tú con tu búsqueda intelectual que fíjate que mucha gente va a decir claro intelectual es de la mente es de la cabeza por lo tanto no es misticismo sin embargo de alguna manera tu recorrido filosófico constante te arroja a una incertidumbre continua y ahí quieres estar fíjate que tú no buscas resolverla ¿cómo se vive sin resolución sin telos? pues claro es es precioso y a la vez doloroso es una cosa es un poco extraño yo recuerdo tengo apuntado por aquí en casa en un papel suelto cuando yo cumplí 20 años o sea es decir hace unos meses el año pasado pero yo soy de septiembre entonces yo cuando yo cumplí 20 años recuerdo estar perfectamente hacer los 20 años yo nací de madrugada entonces estaba yo despierto y tal estaba con mi madre en casa buen rollo 20 años tal y recuerdo salir a la a la terraza estar ahí yo jugándome un cigarro tranquilamente y demás y fíjate tú estás reflexionando sobre sobre Derrida sobre movidas de Derrida sobre la memoria el uso no sé qué la escritura y de golpe estaba como con algo tan inconmesurable que es Derrida en ese momento entonces me empezó a entrar una ansiedad pero una como una congoja una un sentimiento de por todo el cuerpo que dije que dije ostras en el papel pone he entrado a los 20 años con ansiedad filosófica pero es una es una sensación maravillosa yo creo la la angustia filosófica la famosa angustia de los existencialistas es una porque te permite darte cuenta de porque a mí lo que me gusta de que que no haya un telos que no haya un cierre es que siempre hay cambio siempre hay transformación progreso es discutible pero transformación seguro ¿no? entonces acompañarte a ti mismo ¿no? es un poco raro esto que digo pero acompañarte a ti mismo en este proceso de constante transformación es muy bonito porque porque es una espiral la imagen de antes es una espiral ¿no? entonces te vas quedando con cosas no hay finalidad pero no vas siempre desnudo no estás en un constante estado de duda pero me interesa rescatar algo que dijiste recién tú te pusiste a pensar en Derrida fíjémonos pensar ¿no? y te conmovió te conmocionó te conmocionó entonces ¿cuál es la relación que me interesa profundizar eso? la gente va a decir no pero pensar no te lleva realmente a movilizarte a nivel esencia sin embargo tú pensando te conmocionas te transformas pero hasta tu cuerpo mismo vibra con eso entonces ¿cómo lo intelectual afecta? ¿cómo puede ser que leer esos libros que tienes atrás puede hacer que tú como ser humano emocional corporal seas afectado? a ver seguro que hay alguna explicación científica rara pero hablando más desde mi si la hay no la conozco mira te voy a poner te cuento una pequeña anécdota y te explico yo estaba aquí sentado hace unos cuantos meses y le estaba explicando a alguien aquí que quería mucho y tal le estaba explicando Heidegger entonces yo estaba ahí estaba más que explicando Heidegger estaba hablando de las grandes figuras del pensamiento de la tradición alemana de lo que iba siguiendo y tal entonces llega un punto donde llego a Heidegger estoy explicando y yo me pongo a llorar me puse a llorar explicando a Heidegger imagínate la situación rocambulesca yo explicando por qué la ciencia no piensa mientras me pongo a llorar con el ser para la muerte y todo claro hay una afectación porque al menos yo cuando me relaciono con estas figuras con el saber vamos a decir o con la pretensión de saber o con la búsqueda del saber que son la filosofía con los libros por ejemplo que es el medio que más consumo podríamos decir palabra fea pero que más utilizo hay un formato de diálogo siempre yo tengo un diálogo con el texto estoy teniendo un diálogo y el diálogo me apela y yo le apelo a él hay un hay un reflejarse hay un descubrir recovecos de ti y demás entonces claro cuando tú luego te relacionas con el mundo hay una faceta desconocida que ahora aparece y claro evidentemente yo creo que tiene una relación fisiológica el propio Nietzsche en sus escritos en diarios y demás él explica que cuando él estaba escribiendo el Zaratustra el Zaratustra él tenía la gente sabe que estaba muy enfermo siempre y tenía unos dolores impresionantes y vómitos pero durante el periodo de redacción del Zaratustra él estaba bailaba dice que estuvo en un estado de salud absolutamente increíble sí y luego se enfermó de repente otra vez o sea que yo creo que sí hay una relación muy directa con el pensar que no es el pensar no es algo frío no creo que sea algo de probeta necesariamente yo identifico el pensar más con el sol que con una luz de florecente por decirlo de alguna manera porque tú escoges sobre qué piensas entonces de alguna manera eso te apela a ti en lo que tú piensas pero ¿qué crea la diferencia entre el que piensa y es simplemente un pensar de probeta que no lo conmueve que no lo conmueve y tú que al pensar en el ser para la muerte te emocionas ¿por qué tú te emocionas con el ser para la muerte? claro la ¿qué diferencia hay? pues quizás yo creo que es de la relación que hay con el propio saber por decirlo de alguna manera con la relación que hay con el conocimiento con el en mi caso claro es sobre todo una situación de lo sublime de horrorífico y bello a la vez a mí me pasa eso por eso me emociona tanto todo esto y por eso los autores que no se atreven me cuestan más de leer me resultan más pesados más arduos me los leo igual aunque sean más fáciles yo de las mayores que más aburrido me he sentido en toda mi vida es leyendo a Simon Bauman leyendo modernidad líquida yo creo que es de las veces que más me he aburrido y es interesante lo que dice pero con Hegel o Hegel también no con Hegel todo lo contrario con Hegel en cambio aunque es mega complejo a saco porque se atreve aunque se equivoque aunque sea tiene este toque de vehemencia que decía antes que yo me atrevo ¿no? y entonces al intentar la relación con lo inconmensurable yo creo que es lo que me emociona tú lo que dices es que tienes algo que es susceptible de ser movilizado ¿no? y encuentras en los libros el elemento que moviliza eso que emociona entonces podríamos decir que cada persona tiene alguno será el heroísmo para otro será no sé otras cosas que estos autores están a disposición para tocar como teclas de piano y emocionar a uno u otro según como sean sí, sí fundamentalmente porque claro esto es lo que antes sacabas Aristóteles pues claro es el concepto de purgación de es una catarsis pura y dura es una catarsis pura y dura y todo el mundo tiene sus catarsis y de conceptos distintos ¿no? yo mis mayores catarsis han sido por una parte del pensamiento y otra vez sin o sea yo mis dos experiencias así más más grandes que he tenido catárticas de verdad que yo creo se identifican con la revelación con algo que se te es con el velo que sale totalmente eso para mí es la catarsis han sido pues cero pensamiento viendo el sol cero pensamiento y la otra puro pensamiento o sea que parecen antidéticas ¿no? pero cada uno es evidente que tiene sus teclas y una cosa que de la cual hay que estar yo creo protegidos o más bien con advertencias es de la falsa catarsis es una cosa que creo que hoy en día está muy muy presente o quizás lo ha estado siempre pero con la sociedad del espectáculo con Adorno no dijo por decir algo que Walt Disney era el hombre más peligroso de Estados Unidos porque sí digamos ¿no? entonces este producto que te suministra esta catarsis esta falsa catarsis esta lágrima buscada o esta falsa emoción te está haciendo más mal que bien porque no es una catarsis transformadora sino alienante que es la perversa otra vez ¿no? porque no es una catarsis que te saca el velo sino que te pone otro más grande delante ¿y hay un miedo a esa catarsis real? o sea ¿lo elegimos a Walt Disney porque nos previene nos protege de aquello otro? claro aquí hay hay dos cosas por una parte no creo que lo alejamos o sea hay todo un mecanismo para que veamos a Walt Disney ¿no? por esa norma y por la otra por el otro tienes es así claro evidentemente hay un miedo a la auténtica transformación porque es lo de antes una catarsis que puede hacer cambiar algo que no quieres que sea tocado evidentemente hay tú dirías que vives como buscador como filósofo sin miedo a la locura entendiendo la locura como ese locus ese lugar al que puedes llegar y te puede arrojar todo esto ¿tú tienes miedo a caer en algún lugar incierto? claro es una más que un miedo es una tentación esto es un poco extraño pero pero es un miedo sí, exacto hay miedo por dos partes por terror y por fascinación ¿no? a mí estas figuras ¿no? el más señalado de todos ¿no? es el ejemplo perfecto claro cuando uno lo lee ¿no? y ciertos escritos y ciertas cosas uno se da cuenta de que le escoge eso la gente dice se volvió loco no, no, no se fue a la locura pero él era consciente hacia dónde iba y no y no no echa el fondo de mano o sea no es que de repente tiene algo patológico que que él no lo quiere y entra en la locura no, no él la busca y se adentra en ella igual que todos los autores de la bohemia se adentran en la perversión y perversión por decirlo de alguna manera ¿no? o claro entonces claro tengo una relación extraña porque por una parte me fascinan siento fascinación pura y dura por esta gente que es capaz de adentrarse en la locura ¿no? en frase de Nietzsche ¿no? esta gente que mira tanto al abismo que el abismo se les acaba mirando porque esto pasa esto a estos autores les pasa pero a la vez creo que es una relación de tensión que es algo muy propio de la filosofía es algo muy platónico en realidad la relación de tensión entra en la oralidad y la escritura entre la verdad y la verdad hay una relación de tensión constante ¿no? y la locura juega un papel fundamental ¿no? Deleuze precisamente él dice que el mayor enemigo de la filosofía es la estupidez ¿no? no es tanto es la estupidez entonces el filósofo es aquel que está a medio camino entre el estúpido y el loco entonces y la gran tentación del filósofo es volverse loco de hecho entonces el filósofo es aquel que transita la locura sin volverse loco que es capaz de entrar pero salir siempre ¿no? porque a mí hay imágenes que me hacen que como fraternales que a la vez me gusta pensar a mí me gusta pensar que hay ciertos autores que han hallado que han hallado la calma la tranquilidad que no se han quedado siempre inmersos en ese dolor y ese sufrimiento por otro lado tú decías acerca de los libros que eres un gran lector y que lo que más haces es justamente leer y en tus videos tú cuentas que vas a la librería y le preguntas al vendedor ¿qué hay? ¿qué hay aquí? ¿no? como si fueras a comprar frutas y verduras pero mucha gente hoy día alega que lo conveniente es ver videos no, yo miro unos videos donde me entero de todo porque ya eso de los libros pasó de moda ¿por qué tú que eres de esta época y estás en las redes sociales sigues apelando a la escritura a papel? esto es muy curioso esto hay que decir que yo leo mucho pero he consumido mucho contenido también de filosóficos están los dos polos pero ¿por qué sigo creyendo en los libros? en el objeto porque más yo creo en el objeto yo no creo ya ni en el Kindle yo creo en el si puede ser en el objeto a poder ser en el cuerpo pero porque creo que tiene algo que lo demás pero bueno eso ya ¿por qué creo en la escritura? porque son cosas distintas y no tiene ni por qué ser ni mejor ni peor hoy en día en YouTube uno puede ver entrevistas a Borges por decir algo ¿no? o a o a Heidegger que son una es una delicia de ver y es algo que creo que todo el mundo debería de ver o a Cortázar y son espectaculares pero eso es una experiencia que te da eso pero luego en la experiencia de leer un libro un clásico es otra movida completamente distinta y por eso estoy súper en contra de todas estas aplicaciones que están súper de moda o ciertas cosas que es este libro resumido en 15 minutos ¿no? con las ideas principales y dices no, 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 no la gracia de por ejemplo Kant que está la hipotencia de la crítica de la razón pura por eso lo digo toda razón cuando tengo aquí delante no tiene nada que ver leer la crítica de la razón pura con leer con ver un esquema sobre la crítica de la razón pura o de un vídeo de alguien que te explique la crítica de la razón pura porque es otra cosa completamente distinta porque en la crítica de la razón pura te das cuenta de la tensión que comentaba antes del autor te das cuenta de lo que te está intentando decir de los problemas que tiene a la hora de decírtelo de cómo va construyendo porque muchas veces es muy interesante ver en los autores más que el producto sino cómo lo construyen sí cómo Kant porque piensas de otra manera tú luego ahí está la gracia un vídeo no te va a hacer procesar información de una manera distinta yo creo un vídeo de información digamos una película creo que sí lo puede hacer pero un libro que te resuelva de Kant no te va a hacer acercarte a los objetos de otra manera por mucho que tal hoy en día muchos te van a decir mira es que sabes qué pasa Leo no tengo tiempo y más la juventud que va con todas estas redes sociales y videojuegos inclusive vertiginosamente rápido dicen no un libro pararte así frente a un libro que está no tiene ni música no tiene nada no tiene colorines es una cosa ahí está dado dado quieto cómo cómo invitarías a alguien que vive acelerado a bajar a esto cómo lo lo introduces pues claro es una batalla muy complicada porque en algo por ejemplo en un móvil tienes sonido vista y táctil es una barbaridad o sea jugar contra tantos impulsos es una barbaridad de complicado pues el mayor argumento yo creo hoy en día sería pues por eso mismo o sea creo que nunca ha tenido sentido tener nunca ha tenido tanto sentido leer un libro como hoy en día o sea perdón se me sigue vale perdón creo que precisamente tiene mucho más sentido por decir algo mirar el paisaje hoy que no hace dos mil años porque la pausa que supone leer al final es una pausa es un cuidado hacia uno mismo también es un curarse es un tratarse bien es un me desplazo es un desplazamiento entonces como este desplazamiento es tan fuerte o sea el choque es tan bestia que va a ser complicado al principio evidentemente yo tengo por suerte tengo unos cuantos amigos que ya voy arrastrando al club yo los arrastro y claro es muy curioso porque vas viendo como va yendo su proceso de convertirse en lector por decirlo de alguna manera que yo también he vivido y todos hemos vivido yo creo que al principio es muy duro es una experiencia que te tienes que poner con disciplina porque leer 10 páginas en el mundo de hoy si no estás acostumbrado a leer es una locura se te hace pesado se te hace lento se te hace tenemos la tenemos el un déficit de atención que es espectacular es espectacular la gente hoy en día ya esto nada con mis amigos la gente ya cuando está viendo una película está viendo con el móvil mientras ve una película que ya son luces olores y vídeo y dices ¿cómo la gente va a poder leer un libro? es que pero a la vez hoy en día la actividad de empezar una cosa y acabarla es más satisfactoria que nunca o sea la satisfacción de hacer así y ahí hay un elemento adicional que me gustaría plantear que es la gente debe pensar bueno cuando Leo se pone a bueno literalmente Leo lee justamente debe entender todo él debe leer y todo le cuadra todo lo capta todo ¿cómo es el enfrentarse a un texto que no te dice nada? porque hay muchos filósofos que te dicen cuando leas a tal filósofo vas a ver que no entiendes ni jota de lo que leíste y lo tienes que leer 200 veces y recién a las 215 lo captaste ¿cómo lidia uno con eso en un mundo de nuevo que todo te lo da servidísimo para que no tengas que esperar? esto es uno de los grandes temas creo que es muy interesante esto lo comento mucho con los compañeros de universidad precisamente el hecho de ¿qué haces cuando un texto es impenetrable? impenetrable porque hay textos que realmente son impenetrables y yo qué sé Hegel 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 es un autor realmente impenetrable es complejo pero precisamente claro lo primero es evidentemente yo hay muchas veces que no entiendo nada no entiendo nada me pasa constantemente es una cosa normal y la gente es que tenemos muy poca resistencia a la frustración no tenemos nada de la frustración a la gente por ejemplo estás en Instagram no se actualiza en menos de dos segundos porque el internet va lento y la gente ya se le pira la castaña la gente o sea yo estoy enviando un mensaje no se envía el momento y la gente se vuelve loca de frustración yo me vuelvo loco de frustración sin ir más lejos entonces claro como la gente este texto vas a tirarte cuatro horas y no vas a entender nada y quizás a cuatro o tres o cuatro tampoco y a cuatro o tres o cuatro tampoco entonces la gente me da la mierda ¿para qué? pero la sensación con el libro si a alguien le interesa si a alguien le gusta Nietzsche por ejemplo Nietzsche y la filosofía de Deleuze es una maravilla yo con ese libro es de las mayores sensaciones de placer que he tenido cuando las piezas hacían clac 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 que con la crítica la razón pura es el libro de eso es súper complejo te tienes que esforzar mucho tener tu glosario currártelo pero cuando lo entiendes o lo vas entendiendo más bien porque nunca lo entiendes del todo cuando las piezas empiezan a encajar es un placer es un placer que creo que tiene analogía quizás también con el como comentabas el mundo del videojuego ¿no? el mundo del videojuego hay como yo estoy yo estoy muy metido en el mundo del videojuego ¿no? entonces lo había estado mucho ahora menos pero es una cosa que me interesa mucho porque es un medio que están haciendo entonces ver todo el proceso de cómo se va volviendo más artístico o menos es genial entonces los videojuegos tienes el típico juego tonto de móvil por decir algo pero luego hay videojuegos que hay mucho fan por ejemplo Dark Souls es como una de las franquicias más es una franquicia como de nicho pero muy grande la juegan millones de personas y es un juego que va de eso va de la frustración va de ahí vas contra un te vas a enfrentar a un enemigo y quizás te tienes que enfrentar 150 veces 70 veces 50 veces para pasártelo y es frustrante y la gente ¿por qué lo juega? por la sensación de he superado el desafío si me he esforzado y tengo una recompensa pues el libro es lo mismo es es como estar enfrentándote contra un jefe leer a una cosa completa que no entiendes que no entiendes que no entiendes hasta que tienes una estrategia hasta que dices vale quizás por aquí no le puedo entrar pero por aquí le puedo entrar al texto quizás este párrafo que es completamente críptico me lo paso y voy al siguiente y luego vuelvo a ese al final acá se desarrollan unas técnicas escribo no sé qué y es súper satisfactorio después claro tú hablabas también de esto de tomar notas y demás en uno de tus vídeos muy bueno muy bueno todo esto que estamos planteando podríamos mirar también en tus redes sociales para que quienes estén viendo esta entrevista y digan bueno quiero saber más de Leo quiero saber qué hace de qué habla todo esto que están contando podamos verlo así que mira vamos a mirar por aquí que lo tengo este es tu canal de YouTube ¿no? sí, correcto aquí tienes un montón de vídeos ¿qué es lo que encontramos en tu canal? pues hay un poco de todo pero esencialmente que últimamente me estoy centrando sobre todo en un formato de vídeo que es como lo más disfruto que es coger como el último vídeo que es sobre el libro de idea de la prosa de George Agamben ¿no? sí cojo un libro que me ha interesado que creo que es interesante de comentar y voy a coger y me hago una estructura de distintas cosas y comento comento cosas leo una parte del texto y empiezo a reflexionar sobre ese tema ¿no? especialmente últimamente claro vais a encontrar sobre todo temas relacionados con la filosofía dura y dura me gusta mucho el arte me gusta mucho el teatro me gusta mucho la poesía especialmente el arte siempre va a estar ligado a esta parte de aquí a la herida metafísica a María Zambrano no me gusta darle un enfoque como yo siempre digo que yo no hago divulgación esto es una cosa que me gustaría dejar clara porque mucha gente leo si haces divulgación no sé qué no no yo a mí me gusta pensar que no hago divulgación que yo comparto lo que te he dicho antes yo comparto mi camino mis reflexiones mi viaje lo que me parece interesante pero yo no divulgo yo no divulgo yo no pretendo yo pretendo que se entienda lo que quiero decir pero es lo que has dicho tú antes mi fuerte es la pasión no es hacerte un contenido súper didáctico súper esquematizado para que tú veas un examen y lo aprendes claro y es un enfoque muy distinto tú vas volcando ahí lo que lo que has vivenciado y lo que vas vivenciando porque veo también que tú cuentas el proceso inclusive ah recién me compré este libro lo traje lo he leído un poquito nada más y esto es lo que he sentido sí sí lo uso las uso como un cuaderno de ditácora como es eso voy a ir escribiendo también el proceso porque creo que es muy interesante también porque quizás hay una un factor en concreto de de un libro que llevo 50 páginas y digo esto es fascinante lo tengo que compartir que luego quizás se quedaría ahí olvidado y no no creo que la gente también disfrute de de esto y creo que a la vez le da una parte humana a todo esto ¿y cuál es la respuesta que que sueles obtener con este tipo de de videos? ¿qué te dice la gente? la gente la gente la gente es genial de verdad la gente la gente es maravillosa la gente se vuelca un montón a la gente le gusta mucho y sobre todo hay muchos comentarios de ostras esto me ha apasionado o me has hecho interesarme sobre este autor voy a leerme algo suyo hay un feedback súper positivo cuando hay el feedback negativo cuando la gente se vuelve imbécil vamos a decirlo vamos a decir las cosas como son cuando la gente se vuelve irracional y empieza a decir barbaridades cosas auténticas barbaridades es cuando no ven videos es cuando les sale un fragmento por ahí y ya van sesgados cuando en este tipo de cosas no hay casi comentario negativo y viendo la cantidad de libros que tú vas mostrando y como cuentas que vas a la librería y compras libros actualmente debes tener cantidades de libros ahí en las paredes de tu casa a ver si la colección mira ahora estoy ahora estoy por desgracia antes ahora no estoy currando ahora es tan solo estudio y hago estas cosas y tal pero antes trabajaba y estudiaba y tal y me gastaba un dineral me gastaba un dineral en libros lo cual me parece magnífico yo antes tenía afición de comprar ropa y la cambié por comprar libros y creo que es lo mejor del mundo porque no tengo sensación de culpabilidad cuando me cuento libros es la única cosa que cuando la compro no me siento culpable porque sé que la voy a la voy a utilizar y me parece increíble la verdad tener los libros y hay una cosa que me gusta mucho que mucha gente dice ¡buah! pero te los has leído todos no, no me los he leído todos evidentemente que no evidentemente que no tan solo me los leo todos pero da igual eso la cosa es había un autor que decía que no recuerdo quién es que la mejor una buena biblioteca o una buena librería en casa o lo que sea es esa que cuando vas a buscar un libro el mejor libro es el libro de al lado claro entonces claro yo digo ¡epa! sí, sí, sí digo de consulta un lugar donde tú puedes acceder a consultar lo que necesitas en cada momento es exacto es un sitio donde donde al final es mi identidad que también está ahí eso también hay que tenerlo en cuenta yo me relaciono con él yo hago como es que decir de fuerza de como de como hay una mimesis ¿no? con mi entorno y esos libros me conforman en parte y en una parte bastante fundamental que eso puede ser algo malo también pero y me gusta tenerlos ahí y me gusta consultarlos que es lo que has dicho me gusta leerlos que en cualquier momento voy lo cojo y hay algo nuevo que aparece en mí ¿no? también leo ocurre te hago esta pregunta de manera sinérgica el avance en esa lectura porque tú me decías yo no me los leo quizás de principio a fin hay una especie de de camino en espiral de nuevo de que tú lees un pedacito de este autor un trocito de aquel y vas conformando puzles poco a poco con todos esos trozos como diciéndole a la gente mira no es que te tienes que leer uno terminarlo y empezar el otro acabarlo empezar el otro sino que puedes estar leyendo 5 a la vez dejarlos volverlos a retomar ¿es así en tu caso? yo funciono así también por funciono también así también por el tema de la universidad y de ciertas lecturas obligatorias y ciertas cosas pero de normal claro yo siempre tengo un libro de poesía empezado otro de otra historia uno de filosofía y si son temas distintos otro de sociología no tengo ningún problema con hacerlo incluso varios a la vez porque cada libro también es un mundo y hay que entender eso hay libros que no lo permiten y hay libros que lo permiten y leer fragmentos está bien siempre que tengas en cuenta que es un fragmento cuidado tampoco vayamos a siempre que difundir como fragmento yo por ejemplo cuando en los momentos así más más ejeterados de mi vida yo sé que hay mucha gente que hace esto cojo libros y libros ciertos libros en mi caso es saco el aseo de los Zaratustra la biblia y el I Ching son tres libros pero cojo uno de estos tres libros y hago así y leo una cosa entonces y es un fragmento realmente pero tiene una utilidad como fragmento y aunque y el I Ching no lo hago con el juego del I Ching ni nada o cojo un trozo suelto y a ver a ver qué me quiere decir te lo digo porque mucha gente tiene la culpa de que es que no me lo leí entero viste no me leí no sé el prólogo me lo salté y después de la introducción también hay un capítulo que no me gustó mucho y le da culpa y eso realmente no pasa nada yo creo que es bueno es lo mismo es un equilibrio porque también hay que hay un cierto hay que haber tiene que haber un cierto rigor yo creo no es no es la primera de cambio abandono porque por eso ahí está la disciplina no hace falta tampoco volverse un sádico con uno mismo claro es un equilibrio entre las dos cosas entre realmente aguanto un poco porque hay que aprender a aguantar ciertos libros si son muy largos Dostoyevsky hay partes que se hacen pesadas pero siempre acabas libre y ha valido la pena siempre ha valido la pena yo creo pero sí que es cierto que la gente tiene esta esta sensación de culpa que yo también tengo muchas veces con no acabarme los libros o o que es que es horrible me estoy quedando sin materia voy un momento por el cargador ¿vale? sí, sí, vale estamos aquí mirando el canal de Leo que tiene un montón de vídeos de distintos autores vemos aquí con San Agustín por ejemplo él pasa desde de las antípodas de estos autores desde los más a veces racionales a los más poéticos él es un gran lector de de poesía justamente le gusta mucho como decía Zambrano Helderling y bueno también desarrolla gente como Giorgio Agamben aquí está hablando de San Agustín pero también teníamos la Divina Comedia en este caso hablando de Dante un gran poeta pero a la vez un gran filósofo aquí del teatro como nos contó también que tiene su raigambre artística familiar creo que por eso también aparecía aquí esta imagen debía ser también ya estoy por aquí sí, sí estos cuadros son de mi abuela son de mi abuela ah, vale, vale y es tu estudio es el estudio donde pinta muy bien también tienes aquí tu twitter sí, correcto sí, en twitter comparto es un poco mi twitter es un poco extraño pero si a la gente le interesa sobre todo fragmentos o cosas de libros como más concretos hay muchas fotos y esta frase me ha cautivado no sé qué es una mezcla de eso y yo quejándome de cosas y riéndome de otras es un poco raro mi twitter pero es eso esta es la fin en la librería precisamente ah, te hiciste que te sacaran fotos cuando estabas no, no, no fueron sin querer o sea, fueron fueron no, no fueron buscadas fueron estaba yo consultando unos libros de sobre arte estética y demás y esto es Leo en el templo aquí está en el templo sí, correcto aquí es donde yo voy a sufrir adorando a los dioses ahí está muy bien muy bien entonces bueno el twitter de Leo que es muy fácil vamos a ponerlo aquí arriba que se vea sí, sí Leo expluga en todos los lados o sea, tampoco en todos los sitios el mismo nombre muy bien, muy bien tenemos como habíamos hablado del tiktok que aquí son fragmentos que Leo siempre dice eso de que a veces el fragmento traiciona porque uno toma un trocito e interpreta algo es como algo sacado de contexto se vuelve como dicen un pretexto aquí es donde es es el sitio más polar para mi tiktok porque es donde me llega más gente con diferencia tengo tiktok sobre Kant con 700.000 reproducciones y auténticas barbaridades así 100.000 y 200 locura unos números una barbaridad pero a la vez es donde me sirve para que la gente luego vaya a ver los vídeos enteros que es el objetivo y hay mucha gente que le gusta pero a la vez como son fragmentos y llega como mucho público que no tiene por qué estar metido en este mundo es donde recibo más es donde recibo no es que sea más es donde recibo principalmente la mala vibra de la gente es aquí es verdad es verdad es un sitio que me ha dado muchas alegrías y me da muchísimos beneficios pero es en el lugar donde ignoro más los comentarios y demás bueno pero también esto podría fungir un poco como esto que dijiste de liching la gente podría venir aquí y decir a ver a ver a ver y aparece uno de tus vídeos cualquiera con el dedo lo pones ahí y dices este a ver qué me dice y ahí está estaría divertido la pitia la pitia muy bien bueno aquí tenemos entonces en el en el tiktok leo espluga también y tenemos por último el instagram que encontramos en tu instagram en mi instagram pues esto es antes subía antes subía como vídeos y tal pero como ahora tengo vídeos tiktok y tal el instagram no tengo más como últimamente lo uso mucho como diario visual de mi día a día no subo subo post siempre con muchas fotos desde yo literalmente estando feliz con el sol a yo porque me siento papo te gusta el tema del sol que te sacas bastante con el sol me encanta me encanta me encanta me encanta el sol aparte vivo en un sitio de costa entonces claro aquí el sol es bueno el sol es media vida entonces claro no puedo decir lo mismo yo que vivo en Asturias ya aquí ya ves ahí es gris aquí es gris muy bien no pero pero claro y subo cosas así también lo que me hace un poco pues desde eso desde libros que en las historias subo cosas sobre libros hago consultas subo cosas algunas que me parecen bonitas yo que me veo guapo esta foto de este concierto que me ha hecho feliz es un poco un poco locura muy bien muy bien así que bueno en Instagram Tik Tok tenemos Twitter tenemos luego aquí su canal de YouTube que es donde Leo nos dice aquí es donde uno puede encontrar la cosa completa ¿no? más cabal sí y tienes para elegir y además es interesante para la gente que nos gusta las cosas largas que son largos ¿no? porque sí, sí al principio me daba cosa pero si te fijas cada vez son más largos sí, es verdad es verdad mira 10 minutos 12 10 15 acá tiraste unos 26 30 pero acá arriba ya tenemos una hora 47 eso es un directo hay excusa ¿no? pero los demás 43 minutos 40 41 esto ya es vía libre porque es donde me lo paso bien muy bien muy bueno muy bueno aparte que yo consumo este tipo de contenido yo lo que consumo son vídeos largos yo solo consumo vídeos largos en YouTube yo solo consumo conferencias vídeos realmente porque pienso a ver si entro un vídeo sobre Kant y dura 5 minutos ¿qué voy a sacar de aquí? nada exactamente nada entonces pues claro me meto en vídeos siempre yo todos los vídeos que miro tienen como enimo 30 minutos por ahí claro eso pasa con los vídeos pero también pasa con los libros mucha gente dice uh no eso es un tocho viste el miedo eso es el miedo a los libros grandes esto es muy real que pasa lo mismo como tú dices un librito a menos que sea de un filósofo antiguo que son los fragmentos de Heráclito que por fuerza son pocos sino muchas veces uno dice no mira los diálogos platónicos obras completas está todo ahí te mueres con eso y bueno tú nos muestras que no así que bueno me encantó lo que lo que hablamos creo que hemos hecho un recorrido por un montón de temas interesantísimos todos que de ahí podrían abrirse puertas de diálogos otros diálogos a partir de ahí así que me encantaría en un futuro volver a charlar contigo sobre estas cosas sería un placer volver me lo he pasado vamos genial ha sido maravilloso bueno así que bueno agradecerte y invitarte a volver a conversar cuando tengas ganas y tanto y tanto ha sido un placer total un abrazo muy grande y hasta muy prontito chao chao